El viernes 24 de julio en Chiquinquirá se realizó la cristiana sepultura de una mujer de 38 años. El hecho hubiese pasado desapercibido ante la opinión pública, pero tomó relevancia debido a que en el municipio denunciaron que el deceso se habría dado por una intervención quirúrgica para tonificación del cuerpo conocida como liposupción. NST Noticias habló con la directora local de Salud Pública de Chiquinquirá, Deyanira Sierra, quien indicó lo siguiente. Según conoció este medio, el procedimiento se habría realizado en una conciencia. La Conocida Clínica de Garaje. Esto dijo la funcionaria al respecto. Pues nosotros hemos realizado búsqueda activa de los establecimientos que están haciendo este tipo de procedimientos y también hemos invitado a la población para que no asistan a estas cirugías estéticas en establecimientos que no están debidamente certificados por la Secretaría de Salud de Boyacá. Según indicó la funcionaria, en el momento no hay establecimiento alguno de índole privado autorizado por la Secretaría de Salud de Boyacá o del municipio para realizar este tipo de intervenciones. Nosotros pudimos hacer la búsqueda al establecimiento que estaba como en comentario. Nosotros fuimos a realizar ese establecimiento, no encontramos nada normal porque al parecer este servicio pues no lo están prestando allí, no vimos así como algo que estuviera, como que se estuviera prestando el servicio en este lugar. Entonces, pues por lo tanto, nosotros no pudimos proceder a hacer el establecimiento. Cuando llegamos, el lugar estaba cerrado, nos atendió como el administrador del lugar y él dijo pues que simplemente no tenía conocimiento al respecto. De la hoyo Xisa se conoció que dejó tres hijos menores de edad huérfanos y que realizaría labores de comercio en la Plaza de Mercado de Chiquinquirá. La directora de Salud Pública en Chiquinquirá indicó que siguen investigando este tipo de comentarios e invitó a los ciudadanos a no creer en este tipo de ofertas económicas para mejorar el aspecto físico o la salud. Por el contrario, denunciar y si se quiere realizar una cirugía estética o de adelgazamiento, acudir a los profesionales.